Este es Pasatiempo Mundial, suscríbete al canal, dale like y comparte los vídeos. En el día de hoy vamos a revisar la biografía y despedida del artista chileno folclórico Pedro Mezone. El destacado artista chileno, Premio Nacional de Música Folclórica en el año 2018, murió en la madrugada este jueves a los 83 años de edad en el Hospital de El Salvador. Pedro Aquiles Mezone Rivas, cantante, músico, artista discográfico, actor y compositor, nació en Temuco el 6 de junio del año 39. A muy temprana edad se trasladó a Valparaíso, donde creció y estudió. Ahí forjó amistad con algunas personas que lo motivarían a entrar el mundo de la música. Mezone se mudó a Santiago cuando era parte de los cuatro cuartos, pero sin ninguna expectativa de llegar a vivir algún día de la música. Al igual que sus compañeros mantuvo al principal grupo como una afición, sería pero no profesional, en la que se ocupaba en los ratos libres que lo dejaban sucesivos trabajos de compra y venta. Y a medida que los cuatro cuartos comenzaban a cosechar sus primeros éxitos en auditorios radiales. Mezone se iba interesando también en el mundo del teatro. Mezone se fue acercando cada vez más y más a la actuación. Recibió así una invitación para integrarse en el papel de un lustrabotas en la pérgola de las flores que Eugenio Guzmán desarrolló en la primera mitad de los años 60 junto al teatro-ensayo de la Universidad Católica. Su entusiasmo actoral no interrumpió su trabajo musical, hasta que las exigencias crecientes de ambas actividades lo obligaron a optar por una de ellas. El artista recibió ofertas para vivir en México y desarrollar allá una carrera, pero eligió volver a Santiago y persistir en su trabajo con el folclor local. Se encontró de regreso con Sergio Sauvalle, quien recién se había ido de los huasos quincheros y guardaba una canción que a ese conjunto no le había interesado, pero que se imaginaba muy bien en la voz de Mezone. Dicha canción se llamaba El Corralero. Mezone la escuchó, distinguió de inmediato su valor y propuso armar un conjunto con otros vocalistas, por lo cual convocó al destacado Rolando Larcón, José Luis Hernández y Renato Lederman. Nacían o nací los de las Condes, cuyo primer escenario importante fue el Festival de Viña en el año 1965. Su interpretación para El Corralero no pudo sobrepasar a Mano Nortina, que los cuatro cuartos habían llevado y que se quedó con el primer lugar. Pese a ello, recibieron un muy peculiar premio de consuelo. La misma noche de la premiación, Chino Urquidi se acercó a Mezone y le dijo lo siguiente, no ganaron, pero será su canción la que va a trascender. Qué duda cabe que ahora sobre la popularidad del Corralero es muy importante. En el año 2018 recibió el Premio de la Música Nacional por el Presidente de la República. Suscríbete, dale like y comparte.